¡Hola y hola! ¿Qué tal, Raco amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, aquí Raconidas de nuevo, vaya tela eh, hoy es el tercer vídeo y ya no os quejaréis en absoluto. Bueno, la verdad es que quiero subir este vídeo porque muchos me estáis preguntando que han salido muchos objetos nuevos en Roblox y queréis saber qué es lo que son. Yo todavía no he podido informarme correctamente, así que voy a dar mi opinión, lo que yo pienso y lo que yo creo que son estos objetos, ¿vale chicos? No sé si os habéis dado cuenta de que Roblox últimamente está mejorando bastante, nos han sacado eventos nuevos que pensábamos que los eventos ya estaban muertos. Nos están sacando objetos gratis continuamente, Creator Challenge, evento de FC Barcelona y es que la verdad también si os fijáis en los leaks, si os fijáis en los objetos, Roblox no para quieto ni un solo momento. Esto es muy buena señal chicos de que Roblox lo tenemos muy activo y muy pendiente de su comunidad que es lo que pedíamos hace mucho tiempo. Vale Robo amigos, pues vamos a empezar el vídeo, vamos a explicar y enseñar unos ejemplos de estos objetos nuevos dorados que tenemos ahora en Roblox y vamos a comentarlos por encima. Dejarme deciros que suscribiros si todavía no lo habéis hecho, que me encanta que estéis suscritos para poderos informaros, poder llegar más cerca a vuestro e informaros de todo de Roblox. Cosas chulas, eventos, promocodes, noticias y todo lo que os gusta amigos, así que gracias por suscribiros y bienvenidos. Vale pues sigamos, vamos a explicar que son estos objetos de Roblox, si queréis saber como se buscan estos objetos porque no los veis, ahora lo voy a hacer poco a poco para que lo veáis, vale. Nos vamos al catálogo, vale, y en el catálogo veis que a simple vista no salen, vale. Esto es lo de siempre, aquí en todos los objetos le tenemos que dar a todos los objetos una vez y aquí en la pestañita de aquí le vamos a dar a actualizados recientemente y tampoco saldrá, no pasa nada. Aquí abajo tenemos que poner en objetos no disponibles mostrar y una vez que pongamos mostrar ya nos salen. Bien, pues ahora sí que podemos trabajar sobre ello y explicaros un poco por encima de la poca información porque es que esto acaba de salir hace unos minutos así que no me ha dado tiempo a investigarlo pero sí que tenía ganas de comentarlo con vosotros y sobre todo leer vuestros comentarios a ver si coincidimos en la información. Vale amigos, pues vamos a explicar lo que nosotros creemos, bueno nosotros no, eso solamente soy uno, soy yo, lo que yo creo que son estos objetos. Vamos a clicar uno, por ejemplo vamos a abrir este de aquí que es el Golden Football Helmet of Participation, participación, también, descripción. This formerly Arizona item was awarded during 2018 event, 2018 event, vale. Pues estos objetos dorados según lo que yo estoy viendo aquí, vamos a irnos atrás un momento donde estás aquí. Estos objetos que veis aquí dorados en Roblox parece que son unas recompensas de una serie de objetos que salieron en unos eventos anteriores a los que hay ahora y Roblox los transforma en dorados como en plan trofeo como si ya los hubieras conseguido, es decir, estos objetos solamente los podréis tener si ya conseguisteis los reales cuando salió el evento de verdad. Vale, si no lo entendéis os lo voy a explicar con un ejemplo que tengo preparado mucho más sencillo. Mirad, vamos a darle a la siguiente página y veis que nos salen todavía más objetos, vale. Vamos a abrir este de aquí que pone Trophy of Willet, el trofeo de ruedado por decirlo así, pero bueno no tiene mucha lógica. Vale, pues como veis aquí pone Trophy of Willet Participation 2014, vale. Este trofeo es una prueba de que el usuario ha ganado el Dual Engineed Item y estuvo disponible durante un evento del 2014. Vale chicos, para que lo entendáis, estos objetos, por ejemplo este de aquí, solamente lo van a tener aquellas personas que participaron en un evento en el año 2014. En concreto, si no me equivoco, este de aquí, en el evento de Hot Wheels Cars, vale. No me aparece como evento, pero sí que tengo entendido de que fue una especie de evento en el año 2014. Según lo que ponéis aquí, los coches de Hot Wheels salieron publicados en el catálogo el 7 de abril del 2014, vale. No estoy seguro si fue un evento, bueno, aquí dice que sí, que fue un evento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Aquí dice que sí que fue un evento en el 2014 y os pongo el ejemplo ahora. Vale, como veis aquí hay un coche, Hot Wheels Gold Car, y se supone que quien consiguió este coche en el año 2014, ahora tendría el trofeo este de aquí. Aquí tendría el coche y tendría el trofeo. ¿Lo entendéis? Tengo que deciros que es mi opinión y por lo que estoy leyendo. A lo mejor me equivoco en algo y quiero ver vuestros comentarios a ver si estáis de acuerdo conmigo. Pero como veis hay un montón de trofeos, pero también hubieron un montón de coches diferentes. Por ejemplo, hubo este coche de aquí también, así que como veis también en los trofeos van numerados. Por ejemplo, este de aquí es el número 7 como pone aquí. Supongo que pertenecería al premio número 7, al coche número 7, que quien lo consiguiera en el año 2014, pues ahora Roblox, no entiendo bien bien por qué, ha hecho esto y le dan un trofeo. Así que chicos, si vuestra cuenta es bastante antigua, que no es mi caso, iros a Avatar y aseguraros de que no tengáis ningún trofeo en vuestro Avatar. Yo no tengo ninguno porque mi cuenta es muy reciente, llevo poquito en Roblox, pero los que llevéis muchos años en Roblox, os recomiendo que vayáis corriendo al Avatar, no vaya a ser que tengáis un trofeo de estos y no lo sepáis. Como veis han sacado, no sé cuántos hay, no los voy a contar ahora, no sé si hay 50. Hay dos páginas, casi dos páginas de trofeos. Y lo que os tengo que decir es que creo que si Roblox ha empezado a hacer esto de nuevo, es muy posible que lo continúe haciendo con más objetos. Así que estaros atentos porque después de ver esto que ha salido, es muy probable que Roblox continúe haciendo más objetos dorados, más objetos dorados de varios eventos antiguos. La verdad, el motivo del por qué, todavía no lo sé. No lo sé porque, como os digo, hace minutos que han salido estos objetos y no tengo más información. Pero tenemos dos páginas de trofeos. No sé por qué se ha fijado o se ha centrado Roblox exclusivamente en estos dos eventos, precisamente. El evento del 2014, que tenemos los trofeos del Hot Wheels. Y el evento que tenemos aquí del Golden Football, vamos a ver, este es del 2018. Cuatro años de diferencia, no está mal. Según he leído en Bloxy News, dicen que esto se ha hecho, de mientras que estoy grabando me han llegado más noticias, así que os las digo y os aprovecho y lo pongo en el mismo vídeo. El motivo principal por qué Roblox ha hecho esto, parece ser que es porque dicen, dicen, no es seguro, dicen, de que es posible que Roblox haya perdido los derechos de las marcas de, por ejemplo, esta sería de fútbol y la otra marca era Hot Wheels. Y como Roblox a lo mejor ya no tiene los derechos para hablar o tener los objetos de estas marcas, pues a lo mejor ha modificado los objetos o ha sacado el trofeo en conmemoración. Pero la razón principal creo que es porque ha perdido los derechos de las marcas, ¿vale? Esto es lo que se está diciendo, pero no es 100% seguro, chicos. Y bueno, pues ya estás avisados de que tenemos nuevos objetos en Roblox. De momento parece que la única forma de conseguirlos es volviendo al pasado y haber jugado esos eventos para ahora tener estos trofeos. Yo, bueno, yo mi cuenta creo que es del 2017, así que es imposible. También me perdí la del 2018 porque estos cascos que hemos visto pone que son del 2018, eventos patrocinados o algo así, y yo no lo conseguí. Como no lo conseguí no tengo el trofeo, me voy a poner el avatar otra vez a ver si es que me sale, pero por mucho que lo mire no lo tengo, no lo tengo, es imposible. De inventario tampoco tengo nada, miradlo vosotros porque vosotros es posible de que lo tengáis. Y nada, chicos, pues nada, deciros que ya tenéis la información de que hay una serie de objetos nuevos dorados en Roblox. El por qué, resumiendo rápidamente, el por qué es porque parece que Roblox ha perdido los derechos de las marcas. Parece que ha perdido el Roblox el derecho de las marcas y ha tenido que hacer estos tipos de trofeos. No lo sé seguro, esto se lo dice Bloxy News, no lo sé. Y bueno, pues nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo de información de cositas nuevas de Roblox. Lamentablemente, bueno, sí, son cosas gratis, son cosas gratis, como os he dicho, si habéis participado en estos eventos que salieron hace un año o hace cuatro o cinco años, y si no, pues no se puede conseguir de ninguna otra forma. Vamos a esperar si salen más objetos nuevos, chicos. Vamos a esperarnos y a ver si Roblox lo vuelve a hacer con otro evento que hayamos jugado y podamos tener en nuestro inventario un trofeo. Por cierto, estoy acabando el vídeo y ni siquiera me he dignado a probarme un solo objeto dorado, a ver cómo me queda. Vale, como veis es bastante chulo el casco, pero me quiero probar el trofeo de Hot Wheels. ¿Cómo me queda el trofeo de Hot Wheels? Eh, vale, está bugueado, está bugueado. Bueno, no sé, chicos, lo dejamos aquí, si os parece, ¿vale? Ya tenéis muchos vídeos hoy, quiero que este es el tercero, pero quería subirlo porque quiero que os enteréis de todo en mi canal, chicos. Así que, bueno, pues muchas gracias por verme. Botón rojo, sobre todo, que estéis suscritos para que no os perdáis nada de información y de eventos. Y todo eso, y nos vemos pronto en el canal. Cuidaros mucho, os quiero un montón. Así que, pues, chao, chao. Y adiós, amigos míos. ¡Suscríbete al canal!